Hola amigos, bienvenidos al vídeo programa de hoy. Hoy es miércoles, estamos aquí en el mercado. Del último vídeo he sacado varias conclusiones. La primera es que el tema gustó y la segunda, que es verdad que las transiciones entre lotes eran quizá un pelín rápidas, que es verdad que cuando vas grabando no te das cuenta, a la vista normal no te das cuenta, pero cuando lo ves en el vídeo sí que es verdad que marea, intentaremos encontrar la medida justa. Otra cosa que me comentasteis la mayoría es que no hace falta que grabe todos los 39 lotes, si son de ropa o son de cosas como muy de decoración o de platos, ollas, sartenes, cosas así, que vayamos más directamente a los lotes, que son las interesantes de arte, antigüedades y coleccionismo, que allí me entretenga un poco más, que os enseñe cositas de cerca y que me salte los que son así, como os digo, de más de ferretería y de cosas que no van tanto ligadas con el canal. Y otra cosa que me quedó clara es que queréis los vídeos más largos, o sea que hoy vamos a hacer un vídeo más largo, con las transiciones más lentas y solo grabando los lotes interesantes. Bueno, pues una vez dicho todo esto, nos vamos para el medio y que empiece el show. Hoy, por ejemplo, empezamos por el 3, porque el 1 y el 2 eran de cosas de electrónica y de pintura, habían muchos botes de pintura, así empezamos con este, que es el primero que veo interesante, de arte, antigüedades y coleccionismo, que al fin y al cabo es lo que más os interesa, lo que más la gente me ha dicho, ¿no? Que si es un lote que no lo vea interesante, que tampoco hace falta grabarlo, que me lo salte. Y de hecho aquí también veo que hay muchísimas cosas de ferretería. Hay algún cuadrito, libros... Vamos al siguiente. Mucho objeto pequeñito en este, muchas figuritas, muchos juguetitos, piezas de Lego, de Tente, de juegos de construcción, discos... Este ha sido uno de los lotes interesantes del día. Aquí, por la mañana, habían piezas muy guapas. Ahora ya, pues, queda lo que queda. A ver, queda muchísimo género. Pero siempre, si hay 4 o 5 piezas, pues muy, muy interesantes, está claro que es lo primero que desaparece. Ya vamos por el lote número 9 o 10. Me he saltado la mitad. Luego, si acaso, os enseñaré un par de lotes de los que me voy saltando para que veáis que tampoco os perdéis nada. ¿Vale? Y aquí, al lado de este, está el lote del día. Este es el mejor lote que había hoy, sin ninguna duda. Este lote era espectacular. Pero bueno, ahora ha quedado la madera, algún cuadrito, algún cuadro. Pero aquí habían unos jarrones muy bonitos de sebres. Habían cuadros interesantes, antiguos, de este tipo que a mí ni me gustan ni entiendo. Y ahora, pues, ya lo que queda es lo más complicado de vender, que es la madera. Pero ya os digo, este era el lote del día, sin ninguna duda. Y la verdad que hay ambiente. Por la hora que es, ya hay mucha gente en el mercado. Eso es muy buena señal. Más gente, pues, más opción de vender. Estarán los vendedores contentos, lógicamente. Me imagino que habrá mucha gente de vacaciones. Ya estamos en julio. Aquí veis este lote. Y ahora vamos por el siguiente. Aquí otro lote en cantero. Con un poco de todo. ¿Veis? Y los lotes son tipo así, que son montoneras de ropa o cosas de ferretería. Son los que me voy saltando. Mirad, otro lote espectacular. Con muchísimas piezas. Cuadros bonitos. Porcelana, cristal, bronces. Aquí encontraréis de todo. Tallas. Cositas de plata. Dejadme abajo en comentarios. Si incluso hoy, que voy con todo el cuidado del mundo para no mover muy rápido el móvil, sigue siendo un poco así demasiado rápido y marea, por favor, dejádmelo abajo en comentarios. Que así sobre la marcha voy grabando y no me da la sensación de que voy muy rápido a la vista. Pero luego, a lo mejor, a la que edite el vídeo me doy cuenta de que sigue siendo muy rápido. Lo iremos mejorando. Lotazo también aquí, con un poco de todo. Lo que os digo, hoy otra montonera de ropa. Pero bueno, para que veáis los lotes como son los que me salto. Un montón de libros. Los libros tienen muchísimo éxito. Hay mucha, mucha demanda de libros. Que siempre que hay un lote de libros lo veréis lleno de gente. Para que veáis un ejemplo claro de los lotes que me iré saltando a partir de ahora. Estos lotes ya no os los grabaré más. Aquí tenéis un montón de cámaras, de fotos. Y esos cuadros negros me han llamado mucho la atención por la mañana. Pero no he averiguado de quién son. Aquí alguien que coleccione cámaras de fotos, pues ya veis. Hubo un montón. Estos dos son enormes. La lámpara no va, el flexo. No pertenece al cuadro. Hay estos dos enormes y luego estos dos de aquí. Pero ni idea. Otro lote bonito de hoy, con un poco de todo. Los dos lotes son los que gustan. Porque si no te salva una cosa, te salva la otra. Hay de todo. Un lote bonito. Un lote bonito. Aquí tenéis otro. También lleno de género. Y libros. Ya veis, siempre que hay libros, hay gente. Estos son los lotes que tienen más éxito. Cuando ponen todo el menudalle así, una cosa al lado de la otra. Es donde la gente más se para a rebuscar todo así más bien puesto. Y es más fácil de localizar las piezas que te puedan interesar. Espero no moverme demasiado rápido, ¿eh? Por favor, ya os digo. Cualquier cosa, idmelo dejando en comentarios. Iremos mejorando poco a poco. Este cuadro me lo he estado mirando por la mañana. Porque es del estilo que me gusta a mí. Pero tampoco no he podido averiguar nada. Y hay alguno más, así, raritos. Pero hay tanto pintor, tanto artista, que es muy, muy difícil a veces. Sobre todo si están sin firmar. Es prácticamente ya misión imposible poder atribuirlo a alguien. Y ya muchas veces, incluso firmados, no hay manera de averiguar qué pone la firma. Lotazo. Ya estamos en el último pasillo. Ya sabéis, aquí solo hay lotes de la subasta por un lado. Esto ya son paradas fijas. Estamos en el último pasillo. Imaginad la cantidad de lotes que no he grabado. Porque son de lo que no nos interesa. Pero bueno, así me entretengo un poquito más en los lotes. Que sí que hay cosas que os gustan. Y los otros nos los saltamos. Nos los saltamos porque... Porque son muy parecidos. Uno con otro. Aquí tenéis otro lotecito. Ya vamos por el 30 y 5. Esto se está acabando. Otro lote que os grabo para que veáis los que no os voy a grabar a partir de ahora. Un lote de ferretería que está muy bien. Que seguro que van a vender un montón. Pero que para nosotros no nos sirve para el canal. Porque al fin y al cabo son un montón de herramientas. O sea que vamos al siguiente. Este lote también era uno de los guapos del día. Viene de una casa de Sitges. Seguro, 100%. Porque todos los artistas y el tema. Allí hay un cuadro con la iglesia de Sitges. Y los pintores son de allí. O sea que 100% que era una casa que estaba en Sitges. Un montón de libros. Ahora miraré porque este lo encuentro muy bien hecho. Este dibujo es el que más me gusta. Junto con este. Que ya os digo que es la iglesia. A ver si luego puedo hacerme un lotecito. Un lotecito que me salga bien. Ahora acabaré de investigar. Y ya solo nos quedan dos. Que uno nos lo saltamos. Porque también es de un resto de una librería de libros modernos. Y en el último que hay bastante gente. Pues también de estos. De un menudeo de objeto pequeñito. De estos que tienen tanto éxito. Bueno amigos. Pues ya hemos dado la vuelta. Espero que haya sido lo suficientemente lento. Como para que no maree. Pero si no es así. Dejadme abajo en comentarios. Cualquier opinión. Cualquier idea. Y intentaré de ir mejorando poco a poco. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Tío. Estoy muy nervioso. Hoy se ha acordado. Estoy muy nervioso. ¿Tú crees que he hecho una buena compra? Yo creo que sí. Yo creo que hoy has hecho una muy buena compra. Y encima es una cosa muy guapa. Y aquí tengo lo prometido. Hoy sí que se ha acordado. Hoy sí que se ha acordado. Bueno. Esto no debería enseñarlo. Porque ya lo veréis en el vídeo. Cuando hagamos uno. Y marquemos Portugal. En el mapa. Pero bueno. Es un pequeño spoiler. Para mis. Queridos suscriptores. Este hace días que me lo tenía que traer. Pero se le iba la olla y no se ha acordado. Pero bueno. Ahora ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo veremos el día que pinchemos en el mapa Mundi Portugal. Que tengo más de uno de este mismo fabricante. Albino Moutinho. De hecho me acaban de ofrecer uno de un kilo. Y no lo he comprado porque me pedían demasiado. La verdad que aparte de los 100 gramos de plata del lingotito que me ha traído. Le he comprado quizá la cosa que le he comprado que me hace más ilusión en mi vida. Pero esto sí que va a ser para otro vídeo. ¿Qué te parece lo que te he comprado? Yo creo que haces bien tío. Yo tengo eh. Yo tengo. Y no me he equivocado nunca con eso tío. Es muy difícil equivocarse. Haremos un vídeo especial porque esto sí que da para un vídeo entero. Porque es un tema del que podremos hablar mucho. Sí, sí, sí. Y yo creo que no me te equivocas nunca con eso tío. Es de los mejores eh. Para mí eh. De las mejores cosas para guardar. Bueno, el mercado lo dice eh. Ya os podéis imaginar de qué va la cosa. O sea que en un próximo vídeo vais a ver lo que he comprado. Y entenderéis por qué me hace tantísima ilusión. Porque es empezar otro capítulo nuevo. ¿No? Porque al final es la eterna batalla ¿no? Bueno, ya lo digo. Porque total la gente ya se da. Todos lo habréis imaginado con el tema del oro ¿vale? O sea que en un próximo vídeo os enseñaré mis primeras piezas de oro. Aunque sean iguales. Pero para que dé pie abajo en comentarios pues a continuar con el eterno debate. De si es mejor oro o plata o todo lo que os vaya saliendo a precio irlo comprando. Que en este caso son unas piezas que he pagado un premio bastante importante. Pero es que entenderéis el porqué cuando veáis el vídeo. ¿Cuántos son 2 millones de pesetas? 12.000 euros. Esto es mucho tío. Había un periódico antiguo con monedas antiguas que las vendían. Y ponía salida 2 millones de pesetas. Yo pensaba que eran mucho menos. Pensaba que eran 1.200 euros. 2 millones de pelas son 12.000 euros. A 6.000 euros el millón. Pero bueno. Ya has visto ahora la subasta esta de Madrid. Se vendió una moneda similar 620.000. O sea imagínate. Invertir 12.000 y retirarte. La de veces que habrá pasado que han salido cosas por aquí por el mercado. No le hemos hecho ni puto caso a nadie. Y luego pepinazos seguro. Es que no se puede saber de todo. Claro es imposible tenerlo todo controlado. Porque es que ya veis 39 paradas y cada parada hay miles de piezas. Porque hay miles de piezas siempre habrá alguna cosa al despiste. Pero mola saber un poco de todo tío. Porque nunca se sabe. En realidad mola eh. Lo mejor es saber un poco de todo. No cebarte y ponerte solo una cosa. Porque puede ser que esa cosa. Bueno no es que pase moda. Pero hay épocas que la gente no quiere yo que sé. Juguetes por ejemplo. O la gente no quiere es que no se que decir. No no es que es así. Que la gente. Que la gente. Es especializado. Claro imaginaros la cantidad de cosas que salen si solo estás por los discos por ejemplo. O por los juguetes. Pues claro de 39 paradas que hay pues habrá algo que te guste en una o dos. Pero si estás con la mente abierta a jugar a cualquier liga pues siempre tienes más opciones de enganchar algo. Bukti con sus cositas. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es esto? ¿Una caja de música? No lo sé. No se abre tío. Te dale más vueltas. A ver si va a rosca. A ver a ver. A ver. Espera. Mira. ¡Eh! Chante. Chante. Está guapa eh. Pide el precio. Pide el precio. No gracias. No gente quiere. Hola difícil. China. Precio baja mucho. Precio baja mucho. Mirad como está el ambiente. Ahora son las 10 y media de la mañana. Montón de gente. Bukti está. Pero no sé dónde está. Hace un rato que no lo veo. Y yo no creo que tarde en irme. Pero bueno. A ver si lo veo. Me despido. De él. Y nos vamos para la tienda. A ver qué tal va el día. De momento hoy contento. Porque he comprado varias cosas. Y lo que más ilusión me hace ha sido lo de oro. Que os enseñaré en otro vídeo. Para empezar pues otra colección. Y tened en cuenta que de vídeos de... Uy. El tranvía. El tranvía. Tened en cuenta que de vídeos de oro habrá muchísimos menos que de plata. De plata os puedo hacer uno a la semana. Añadiendo un lingotito a mi colección. Y marcándolo en el mapamundi. Ya os digo. Uno a la semana sin problema. De oro será mucho más lento. Y más al precio que va actualmente. Ahora Bugti me ha dicho que está en la única parada del mercado donde siempre sales con más dinero del que entras. Está en el cajero. Ahí lo veis. Bueno. Sales con dinero. Pero dura poco. No sabes por qué me voy a pagar. Esto es como en un casino. Es como un cajero automático dentro de un casino. O sea. La sacas y el dinero pero no te lo llevas porque se queda aquí igualmente. Exacto. Usted que fuerte tío. Hoy está siendo un día. Por lo menos para mí. Y por lo que veo a ti también. Brutal tío. Brutal. De comprar muy bien. Brutal tío. Que brutal tío. De las cosas que he comprado. Muy bien. Sí sí. Yo también estoy súper contento de las cosas que he comprado. Aparte de lo que te he comprado a ti. Que me hace una ilusión que te cagas. También aquí en el mercado he comprado bastante cosita. Yo creo que es el día que más compras he hecho. Bueno. Que hay días que compro mucho. Pero me refiero a cantidad de cosas. Ya. Porque saco cosas de los bolsillos y digo esto cuando lo he comprado. Yo ya lo voy metiendo todo en esta bolsa. Hay que comprar material para la página. Publi. Que acaba de avisar el viernes que he estrenado mi página web. Ya tenéis la página web disponible de BookDeal. Lo que sí que ya les he dicho que se lo tomen con calma. Porque subir anuncios. Poco a poco. Todo da mucho trabajo. Todo da mucho trabajo. Yo estoy igual con mi tienda en el Todo Colección. Y para subir 170 anuncios que hay puestos ahora llevo dos semanas. Que vale que lo podía haber hecho más rápido. Pero ha sido a buen ritmo en realidad. Sí. Pero todo... Bueno, claro. Ha sido a buen ritmo. Es que aparte de lo que veis en los vídeos... Disculpa. Me está llamando la policía. Ya estoy en la tienda. Este cuadrito es nuevo de hoy. Os lo enseño. Cuadrito por decir algo porque hace metro 33 por metro 63. Ya veis qué tamaño. Y estos dos también son nuevos de hoy. Pujol Boira y Albert Gonzalo. Este estoy muy contento porque es un artista que me gusta muchísimo y tengo varios por aquí. Ahí hay y aquí en el suelo hay más. Es un artista que me gusta mucho. Este es nuevo. Este es nuevo. Y este también es nuevo de hoy. Pero lo que más ilusión me ha hecho encontrar hoy en el mercado es esta pieza. Es una escultura de Subirax en bronce. Aquí está firmada y numerada. Es un tiraje de 10. Creo que pone 10 de 10. Sí. Casi seguro que sí. Subirax. 10 de 10. Es una pieza muy bonita. Veis aquí que tiene la mitad del rostro en negativo. Pero luego cuando lo miras de frente y sobre todo en el reflejo se ve la cara al completo. Esto es una pieza muy bonita. Muy bonita. Vamos a salir a la calle a ver si se ve mejor en la calle. Es espectacular el efecto que hace. No sé si se aprecia igual de bien en el vídeo que así en directo. A ver si me doy la vuelta. Aquí lo veréis. El reflejo de la cara que hace la otra mitad es como si se completara la cara. A ver si lo vemos mejor el tiraje aquí. Subirax. 10 de 10. Casi seguro. Es una pieza muy bonita porque ya en sí es súper decorativa. Pero aparte es muy representativa de lo que hacía Subirax. O sea que de un kilómetro de distancia se ve que es un Subirax. Una pieza muy muy interesante. Bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así por favor dadle a like, suscribiros, compartir. Dejadme abajo en comentarios cualquier idea, cualquier opinión. Espero que haya quedado lo suficientemente lento todo el tema de las transiciones. Que haya quedado un vídeo lo suficientemente largo. Y como siempre os digo un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias a todos. Os dejo por aquí un vídeo de los anteriores. Por aquí si os queréis suscribir. Y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima amigos.